¿Qué es la inconstitucionalidad total de la ley 406? del pueblo panameño a nivel nacional y es importante también mencionar que un día como hoy 28 de noviembre a conmemorarse 202 años de la independencia de Panamá de España pues el pueblo panameño tiene otro triunfo en la calle que ha costado más de 2.000 presos que ha costado la vida de tres compañeros que ha costado infinidades de compañeros heridos y el pueblo está llamado, el pueblo panameño está llamado hoy a celebrar y se ha forjado una nueva historia en la lucha panameña en el día de hoy el pueblo panameño ha despertado el sentimiento patriótico y se ha percatado de que el pueblo vota y el pueblo manda y es capaz de echar una ley vendepatria atrás como esta ley que pues se ha logrado decretar inconstitucional la ley 406. La jornada ha sido bastante ardua estos últimos días, los alrededores de la corte suprema de 24 horas, de 48 horas o sea no en realidad no hemos no hemos, no hemos, no nos hemos retirado hacia nuestros hogares, hemos permanecido ahí por lo menos desde el jueves que llegamos a esperar que la corte suprema se pronunciara pues y seguimos.